... Excelentísimo y magnífico rector de la Universidad de Juan Carlos, vicerector de Extensión Universitaria, directora del Museo Cerralgo, director del Instituto Universitario de Simancas, codirector del Congreso Internacional en Madrid Italiano de los Ostias, Espacios, Carreras y Clientelas, amigos todos. Quería comenzar mi intervención en primer lugar con el agradecimiento a las instituciones y personas que nos acompañan por el apoyo que nos brindan y sin cuya ayuda no sería posible la organización de este Congreso, como el Instituto Universitario de Historias y Mancas, la Fundación y Museo Cerralgo y la Universidad Rey Juan Carlos. Por otro lado, querría destacar brevemente en este acto inaugural tres aspectos relevantes del Congreso. Por un lado, la presencia de excepcionales historiadores, historiadores del arte y arquitectos de diversas instituciones y universidades españolas, como la Real Academia de la Historia, el Museo del Prado, la Universidad de Valladolid, la Complutense, la Politécnica, la UNED y la Rey Juan Carlos. Entre las universidades italianas nos acompañan profesoras y catedráticas de la Universidad del Molise, de Cagliari y de Catania. Un elenco institucional, geográfico, amplio, que configura este mapa de estudios ítalo-españoles que nos sirve para componer y dibujar los perfiles y márgenes del Madrid italiano en la época de los austrias, es decir, cuando Madrid se convirtió en capital estable y corte de la monarquía de España. La calidad de los estudios de estos historiadores es, sin duda, indicio del éxito del Congreso y parte esencial de su atractiva. En segundo lugar, a esta intervención de magníficos historiadores se suma la aportación de estudios nobeles, también caracterizados por la excelente investigación de aquellos que comienzan a despuntar en los estudios sobre redes y clientelas italianas en Madrid en la época moderna. Estos jóvenes investigadores también proceden de universidades diversas, Catania, Perulla, San Marino, Valladolid y Madrid y muestran el excelente momento de los estudios italianos y la atracción que generan para las nuevas generaciones que augura un futuro prometedor. Y en tercer lugar, querríamos dar continuidad a los estudios sobre Italia y su relación con España. En 2018 ya celebramos cuando se hablaba de ello un curso de verano en Aranjuez como homenaje a Giuseppe Galasso sobre la Italia española, los reyes, corte y cultura en los siglos XVI y XVII. En él estuvieron presentes investigadores pioneros en la denominada Italia española, es decir, aquellos territorios que formaban parte de la monarquía de España Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Este congreso sirve a este objetivo y en esta ocasión se amplía el prisma a otros ducados y cortes italianos. Algunos estuvieron en Madrid en visitas diplomáticas, desempeñaron cargos o representaron los intereses de las casas novidiarias o de la nación italiana. Una cartografía de Madrid italiano que se representa en esas tres dimensiones, espacios, carreras y clientelas. Con este congreso se subraya en definitiva la amplia y consolidada relación en la edad moderna de la corte de Madrid con otras cortes de Italia, desde el punto de vista político, social, cultural, económico, ya que esa interrelación de agentes, príncipes, de penas, escritores, sería una constante a lo largo de estos siglos e incluiría en la configuración urbana y en los espacios cortesanos y palaciegos de la ciudad. Y para que el indicio de éxito de paso a la realidad y el futuro comience a ser presente, damos ya inicio después de las intervenciones de la mesa a este congreso con el deseo que sirva de acicate para aumentar el interés sobre él que pudiera ver y nos descubra las trazas de esa ciudad para muchos dormida en la memoria. Gracias, buenos días. Está lentísimo y magnífico señor doctor, señor director a la señora directora Lucio Ferralbo, al señor director del Instituto de Historia Simargas de la Universidad de Madrid, muchísimas gracias. Lamentablemente no puedo dar las mismas gracias al Instituto Italiano de Cultura y a Patrick que increíblemente ha considerado que este tema de los que se habla en la mesa. Sin hacer más comentarios al respecto, pero espero que todos ustedes reflexiones sobre la calidad de los políticos europeos a ciertos niveles o a todos, quisiera agradecer con profunda sensibilidad nuevamente, no especialmente a usted la de la Universidad 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 y nuestra sensibilidad por un tema crucial que no es solamente que no es de historia local, que es un tema de eso que podría llamarse historia global. este año se conmemora como ustedes saben dos hechos cruciales en la historia de nuestra patria y en la historia universal que viene a ser lo mismo. La primera, el inicio de la primera circunnavegación del globo, de la esfera, empresa española y el inicio de la liberación de los pueblos indígenas de lo que hoy es México, de lo que sería la nueva España por parte de Hernán Cortés. Dos procesos históricos universales pero que tienen un contexto, una coyuntura en ese ámbito político que llamamos monarquía de España y que como el tema de estas jornadas también demuestra desborda nuestras categorías actuales. Para empezar la categoría de nación nos obliga a comprender los procesos semánticos esa historia conceptual de la que tanto se ha hablado pero que tampoco o tan escasamente ha calado en el ámbito de la divulgación. Hablaremos estos días de nación italiana, de naciones pero no piensen quienes oigan la palabra nación referida al siglo XVI y XVII que esa palabra tiene las connotaciones políticas que hoy tiene. Para empezar era una palabra polisémica, para empezar no era el concepto de nación política que surgirá a partir de la revolución francesa cuando nacen nuestras naciones políticas que no admiten ningún sentido polisémico. La imagen que ven ustedes representa una corrida de toros en la Plaza Mayor de Madrid en 1675. Es un fresco que se halla en la parte posterior de la puerta de entrada al gran patio de Castelnuovo, el gran castillo de época Angevina reformado por Alfonso V de Aragón en el siglo XV y que fue el centro del poder reinal en Nápoles. Allí en el centro de Nápoles en la parte posterior del gran arco triunfal renacentista de Alfonso V de Aragón Alfonso Rex hispano siculus itálicus ya saben esa descripción que aparece encontramos una escena de la villa de Madrid de la ciudad de Madrid y de un espectáculo festivo tan castizo con arreglo nuevamente a nuestras anacrónicas categorías como una corrida de toros y lo encontramos en lo que era el patio de armas donde estaba la guardia no sólo española del virrey y donde se celebraban algunas de las principales solemnidades de la corte virrinal napolitana. Ese mismo año 1675 se publica en Madrid el famoso libro de Adónson Núñez de Castro libro histórico político sólo Madrid Escorte dedicado a Fernando de Valenzuela el famoso valido el hidalgo de humildes orígenes nacido en el reino de Nápoles y que llegaría a ser primer ministro por la regente Mariana de Austria en su polémico mandato. El propio Alonso Núñez de Castro era desde hace unos años agente en la corte de Madrid del príncipe de Avellino Francesco María Caracciolo uno de los principales nobles napolitanos. Fíjense en la encruticada en el entramado de intereses que entre la corte de Madrid y la principal corte provincial en Italia se estaban estableciendo se estaban tejiendo. Ese mismo año se publicó en Nápoles una obra una obra de teatro que acababa de ser representada en la corte de Madrid y que fue pocos meses después representada en la corte virreinal de Nápoles una obra titulada El templo de Palas El templo de Palas nos muestra como según el editor napolitano pero que escribe en español de la obra Fuscano el templo de Palas ha ido en hombros de dos genios del Parnaso transportado desde Atenas a Madrid y desde Madrid a Nápoles esta obra dedicada al virrey marqués de Estorga al virrey de Nápoles incluía escenas donde se satirizaba el uso mezclado mestizo de la lengua italiana y española era una obra una de tantas como las de Calderón también el mismo Calderón que en 1649 definió Madrid corte famosa corte de las cortes en quien tantas excelencias portuillas se hacen mejores obras intercambiables en permanente circulación entre la corte regia de Madrid la corte virreinal de Nápoles las cortes de Palermo o de el gobernador de Milán Madrid ese urbanismo de Tramoya bajo los austrias que definió Bonnet Correa es ante todo una ciudad de ceremonias un espacio ceremonial festivo en lo religioso y en lo profano esa urs regia con esa corona de sitios reales empezando por aquel real sitio de Aracuelo de 1622 un hispano italiano el conde de Villameriana el gran poeta organizó un gran festejo con la representación de la gloria de Niquea y con la intervención del aparato teatral del gran ingeniero napolitano era del norte pero a través de Napoles yuyo César Fontana el buen retiro que Olivares construyó para Felipe IV las intervenciones teatrales de Bacho del Mianco son otra constatación de esa presencia italiana pero esa presencia italiana ese intercambio ese flujo continuo abarcan no solamente los ambientes elevados de los sectores privilegiados de los poderosos de la corte se diluye por la vía entra en las calles en los comercios de los artesanos de los trabajadores más humildes de los sectores marginales incluso en todas partes encontramos fuera o dentro del orden institucionalizado ciudadanos naturales de los distintos territorios de las distintas naciones italianas que en la corte del mundo se hacen nación italiana como Galazzo dijo la monarquía de España contribuye también a su modo a la toma de conciencia de una comunidad identitaria suprarregional italiana algo especialmente valioso dada la división como ustedes saben de Italia la estructura de este congreso intenta ilustrar algunos aspectos a modo de catas casi arqueológicas en un panorama casi infinito que esperamos tenga continuidad en sucesivos encuentros las itales de la corte los negocios de casa y estado el teatro de letras y artes y el Madrid de los virreyes nos ofrecen un fresco de una primera aproximación atravesamos la puerta de Castelnuovo de Nápoles encontramos la plaza mayor de Madrid y vamos a intentar verlo ver esa corrida de toros de 1675 con los ojos de aquel tiempo que hizo posible esta imagen no con los ojos ni con las palabras ni con los prejuicios de nuestro tiempo porque así tiene que actuar un historiador y huyendo siempre del doble pecado del tiempo y del espacio que son el anacronismo y el localismo muchas gracias 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 señor rector señora directora del Museo de Cerrado señor director que me oyen sí coordinadores del congreso miembros del comité científico público asistente buenos días para el instituto universitario de historia simancas de la universidad de Valladolid pues es un ha sido un placer participar colaborar en la puesta en marcha de esta iniciativa con la universidad de Juan Carlos y con el Reunosio cerrado particularmente con la universidad de Juan Carlos con la que mantenemos desde hace tiempo una muy activa actividad compartida en actividades de tipo científico relacionadas con la investigación con nuestros grupos de investigación tanto de Valladolid como de la Reunosio de Juan Carlos y especialmente vinculado a la historia moderna es nuestro campo de trabajo y particularmente además acerca de ese periodo y esa geografía particular de las relaciones hispano-italianas en los siglos XVI y XVII gracias a esta colaboración estamos aquí hoy vamos a tener por cierto el mes a mediados de noviembre otra actividad compartida entre la de Juan Carlos y nosotros que también se celebrará en Madrid y quiero decir todo esto porque forma parte de un muy buen de una muy buena parte de las posibilidades que nos ofrecen las universidades y es la puesta en contacto de diferentes instituciones de diferentes equipos españoles y de otras partes de Europa en este caso de esta colaboración y sobre todo quiero destacarlo por la actividad de los dos directores del Congreso la profesora Isabel Enciso y mi compañero Carlos Hernando gracias a él yo os digo ha sido posible contar con la presencia sobre todo lo manifesto para los estudiantes que están aquí presentes con la presencia digo de colegas italianos e italianas que de enorme calidad que viene trabajando con los que venimos trabajando que no solamente compartimos temas de trabajo sino que también somos en la mayor parte de los casos buenos amigos desde hace tiempo porque eso también es parte del trabajo científico la amistad no solamente académica sino personal para la Universidad de Valladolid y para nosotros para el Instituto Universitario de Historia que se aprecia de llevar el nombre de Simarcas porque ese archivo es un emblema que nos convierte no solamente en un punto privilegiado en España sino desde luego en el modernismo y en la historia no solamente de Europa sino del mundo y aprovecho para recordar que desde hace un año el archivo de Simarcas completo todas las colecciones del archivo han sido elegidas o colocadas dentro por parte de la UNESCO del rango de memoria de la humanidad siendo por tanto el único archivo completo del mundo que así consta como archivo que es memoria de la humanidad otros archivos son colecciones particulares concretas el archivo de Simarcas lo es todo bueno digo que para nosotros es al mismo que un orgullo llamarnos Instituto Universitario de Historia de Simarcas pero también una responsabilidad y tomando este testigo este mensaje que nos propone el archivo que nos llama constantemente a los historiadores de todo el mundo el instituto procura no solamente desarrollar una actividad de investigación y divulgación histórica en el marco de la ciudad de Valladolid y en su entorno regional sino también poner en marcha actividades en colaboración con otras universidades espanelas y sobre todo poner en marcha actividades relaciones marcos que hagan posible una comunicación entre historias de diversos lugares entre grupos de diversos lugares y particularmente por lo menos en cuanto a la en esta fase en la que tenemos la responsabilidad de dirigirlo particularmente con Italia por razones obvias porque como han señalado mis los que me han precedido en el uso de la palabra pero particularmente la intervención que ha hecho Carlos Fernando el eje entre Madrid e Italia entre las capitales italianas que forman parte de la monarquía de España en los años 16 y 17 y las otras también capitales que forman parte de la monarquía en el caso de la corona de Castilla es de singular importancia quiero también destacar y con esto terminar la oportunidad complementaria de este congreso el Madrid italiano de los austrias espacios carreras y clientelas con otros congresos que anteriormente hemos celebrado en Italia yo he participado los presentes y entre ellos particularmente el profesor Carlos Fernando que lo puso en marzo en su momento la Italia española Roma como crisol de la monarquía que forma parte de un proyecto que quiero ponerles de manifiesto sobre todo los estudiantes que vean las posibilidades de investigación que existen en estos temas que existe una sólida estructura y una tradición de estudios por parte de colegas italianos y nosotros colegas de ellos y amigos como he dicho españoles para poder desarrollar investigaciones futuras en nuestra universidad en Valladolid se han hecho en Madrid también y gracias particularmente a la actividad por eso quiero suprayar el agradecimiento por la labor realizada de la profesora Isabel Enciso desde Madrid y del profesor Carlos Fernando desde Valladolid para terminar simplemente volver a agradecer en particular al Museo Cerrado y también y sobre todo la Universidad de Rey Juan Carlos la disponibilidad a colaborar en la puesta en marcha de esta actividad y en el caso concreto de la Universidad de Rey Juan Carlos que nos acoja en esta sede que desarrolla ya desde hace tiempo una amplia actividad académica complementaria para la formación de los estudiantes de los grados de los posgrados y el doctorado y esperamos desde luego por nuestra parte así lo vamos a propiciar esperamos que esta sea una de tantas actividades en común que pueda fortalecer esos lazos y favorecer el conocimiento gracias saludos a todos es un honor estar aquí invitada por la Universidad de Rey Juan Carlos en representación del Museo Cerrargo y de mi calidad también no solo de directora del museo sino de secretaria del patronato de la Fundación Museo Cerrargo que es una institución privada creada con el Beneplacio del Ministerio de Cultura precisamente para fomentar o canalizar recursos y agilizar este tipo de acuerdos y apoyos como el que ha tenido sentido en relación con la organización de este congreso en el apoyo de los objetivos del Museo Cerrargo entre los que se encuentran nuevamente el apoyo a la investigación histórica y a la difusión tanto de las actividades históricas culturales y arqueológicas en sintonía con el perfil del fundador del museo el decimoséptimo Marqués de Cerrargo Enrique Alguera de Gamboa gran admirador de Italia país al que viajó continuamente en donde compró parte de sus colecciones y también donde se inspiró en la arquitectura se inspiró a la hora de fabricar de idear su palacio o museo inspirado en esas galerías italianas que él tanto admiraba muchísimas gracias a la profesora por habernos brindado esta oportunidad de colaboración y también bueno de instituciones y enhorabuena al comité científico por haber elaborado este programa tan brillante y haber conseguido reunir a ponentes de primer orden para el informe nada más muchas gracias Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por estar aquí yo muy brevemente porque cuando está el rector que es el jefe pues el vice rector no debe entrar demasiado no tiene que ser humilde humilde y sensato pero sí que hoy he destacado una cosa que es importante yo quiero agradecer a Isabel Ciso y a Carlos José Hernández pues el margen todo el trabajo que han hecho porque hoy en día no se valoran las cosas bien hechas yo creo que las cosas bien hechas es muy importante valorarlo y eso está muy bien hecho y yo creo que así hay que destacarlo y luego yo estoy especialmente motivado con este comercio internacional porque ayer estaba paseando cerca del castelo entonces tengo muy motivado porque Nápoles motiva ustedes ya saben que Nápoles realmente es una ciudad verdaderamente espectacular y yo no lo conocía y realmente que descubres España en Nápoles es verdad uno va andando por la vía Toledo y a la derecha tiene todo el barrio de los españoles que es una fuente de vida y de vitalidad algo espectacular tienes que ir prudente para que una vez una otra topelle pero lo digo en serio porque esto es así y lo saben pero realmente uno descubre pues lo que es la historia y lo que hemos sido por lo tanto yo les quiero facilitar porque primero veo el salón lleno de alumnos y de alumnas esto es bueno y estoy convencido que este congreso les va a ayudar a conocerse a sí mismos que por cierto esto es lo que tienen que hacer una universidad transmitir conocimiento y enseñanza y además de lo más importante yo creo conocerse a sí mismo es muy importante y en dos naciones que yo creo que no se entienden una sin la otra ¿se puede entender Italia sin España? ¿por qué no? ¿se puede entender Italia sin España? eso creo que tampoco por lo tanto nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y si a eso se une que colabora la Universidad de Juan Carlos la Universidad de Valladolid distintos institutos universitarios el Museo Cerralbo y tenemos profesores de España y de Italia pues esto es muy difícil hacerlo y si encima la primera ponencia de este congreso la realiza el académico secretario de la Academia de Historia el profesor Feliciano Barrios pues otra cosa muy bien hecha por lo tanto yo creo que hay que felicitarles yo creo que es motivo de orgullo y sobre todo insisto de cada cual como decía Aristóteles cada cual tiene que hacer su trabajo y la universidad que tiene que hacer transmitir conocimientos y valores y descubrir lo que somos yo voy a destacar una frase que me ha llamado la atención y la que hayan ustedes ahí en el tríptico que nos han presentado superar anacrónicas interpretaciones de las categorías nacionales esto es muy importante esto es muy importante para la historia de este país y para la historia internacional y además de dos naciones que yo creo que no se entiende la historia de la humanidad no se entiende la historia de la humanidad sin Italia y sin España por cierto vayan a ver la capilla de San Severo en Nápoles es una barbaridad yo es lo mejor que he visto desde el punto de vista escultórico estoy exagerando yo soy de derecho no tengo idea ustedes son historiadores y artistas ahora estoy metiendo la pata pero corréjame si me equivoco las esculturas de San Severo yo me he visto una cosa igual en mi vida Cristobalado es algo realmente espectacular y al lado de Castel del Lobo un poquito con 200 o 300 metros más hacia el aloeste tiene el Castel del Lobo es el atardecer más bonito que pueden ver desde Nápoles una preciosidad también se lo recomiendo para que disfrutemos de la vida en la universidad hay que trabajar y estudiar pero también disfrutar de la vida que es muy importante por lo tanto querido Isabel y los maestros José felicidades habéis hecho un congreso magnífico me alegra que la universidad de que Juan Carlos haya sido parte de ello porque cumplimos con nuestra función con nuestra labor y a los alumnos y alumnas pues abrochar porque de eso se trata de transmitir conocimiento de formarnos y de saber que ha sido España y que ha sido y que ha sido India muchas gracias 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 vice-rector y gracias a todos las personas que me acompañan esta mañana en esta mesa inaugural bienvenidos bienvenidos a su universidad a la universidad Rey Juan Carlos a los estudiantes bienvenidos por derecho porque esta es vuestra universidad porque sois nuestros estudiantes y a los magníficos ponentes que nos acompañáis esta mañana ya mencionado el vice-rector el nivel de los ponentes de este congreso internacional bienvenidos a vuestra universidad por dos días que dura este congreso y por siempre porque esta es la casa de todos aquellos que buscan la verdad que buscan mejorar la sociedad y que buscan investigar y transmitir ese congreso bienvenidos a vuestra universidad a la universidad de 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 la Universidad lo que estamos haciendo esta mañana lo que van a hacer ustedes en las próximas 48 horas es importante es muy importante cambia el futuro de cientos de miles de millones de personas y es importante no es un congreso no es una reunión de expertos de científicos de historiadores es mucho más importante desconozco las motivaciones por las que ustedes se han acercado a este congreso internacional sobre Madrid italiano de los Austrias no se si ha sido por conseguir unos créditos de reconocimiento académico de créditos o no si ha sido por esa grandísima generosidad de compartir lo que uno ha desarrollado durante años y años de esfuerzo y trabajo sin negocios pero lo que estamos haciendo aquí esta mañana tiene impacto y tiene impacto para el futuro de nuestros compañeros de nuestros conciudadanos de la comunidad de Madrid de España de Europa y si me permiten de toda la sociedad en su conjunto y por qué es importante lo primero ya lo ha mencionado el vicerector con muy con muy buen tipo las cosas vienesas cuando se toma un detalle un detalle de la historia en este caso de la historia de Madrid y se hace bien se hace con cariño y se hace con ciencia con rigor se empieza a transmitir una nueva forma de hacer las cosas y eso es importante no solo el que se hace sino como se hace y en ese sentido la primera idea que tengo que transmitir es la gratitud y la felicitación a las personas que han organizado este muy bien hecho proceso a los profesores Enciso y Armando por la organización y a los otros organizadores al instituto de historias y mangas representado por el profesor de la casa esta mañana y a la fundación museo cerrado representado un propio de paqueras agradecerlos de verdad porque esto es importante y alguien está pensando este rector no se está enterando mucho esto es un congreso de historia es un congreso del pasado es que si no entendemos el pasado no hay futuro les voy a hablar de futuro y de los planes que tiene la Universidad de Juan Carlos para el futuro no son novedosos no son disruptivos creo que no les voy a asustar a nadie las Naciones Unidas han declarado la Agenda 2030 y han declarado los objetivos de desarrollo sostenible personas de todo el mundo trabajando en red como en este congreso se han preocupado de analizar si esto que tenemos que es una gran suerte ustedes viven nosotros vivimos en una sociedad desarrollada o central con muchas cosas que mejorar muchas brechas de género de salario de desigualdades que mejor pero vivimos en la mejor sociedad de la historia de la humanidad pues estas estas personas en Naciones Unidas se han puesto 17 objetivos para que esto sea sostenible los objetivos que este desarrollo que estamos teniendo sea sostenible bien pues cuando yo me pasó la profesora Enciso me pasó el programa los ponentes y los detalles de cariño y de cuidado de este congreso supongo que los historiadores en la sala verían pasado lo que veía era futuro en los objetivos de desarrollo sostenible hablan de redes de trabajar y de equipo a mi me ha dado pena que la única universidad pública de la comunidad de Madrid que no está presente en este congreso es la de Alcada de Nález confundo estamos todas las universidades públicas trabajando conjuntamente hay ponentes de todas las universidades estamos trabajando de la mano con reales academias en este proyecto en este proyecto ustedes van a disfrutar los estudiantes van a disfrutar de la generosidad de compartir conocimiento de aquello que llevan trabajando durante años y con esfuerzo han publicado la universidad de Valladolid con su instituto Simancas de reales academias decía de museos de entidades privadas de universidades de extranjero en este caso italianas esto es lo que los objetivos de desarrollo sostenible que esta universidad lidera y está transformando nuestro entorno en este caso la comunidad de Madrid habla habla explícitamente la labor que tienen que hacer las universidades a la hora de crear redes de mejora y ahí estaríamos hablando de la internacionalización y que mejor un congreso que tiene las palabras Madrid Italia y Austria para empezar a pensar como decían los ponentes en que las cuestiones que hoy nos debatimos en cierto modo ya se debatieron en los años 16 y 17 y posteriores y que deberemos estudiar aquellas reflexiones para poder hacer aportes serios sensatos si les he convencido de que esto no es un congreso internacional de dos días sino que esto es una parte importante para construir un futuro y que realmente obtendrán o no sus créditos de reconocimiento obtendrán o no el aplauso de los otros ponentes por sus trabajos presentados pero estamos construyendo futuro si les he convencido de eso solo me queda decirles tres ideas antes de proceder a la inauguración formal la primera es gracias a todos aquellos que antes del día de hoy han tenido esa generosidad de trabajar y generar todos los documentos para que hoy estemos en la noche dos es exigirles que aprendan y que tengan esa generosidad de una vez aprendido compartirlo y la tercera es pedirles por favor que disfruten de este malay de los austrias y en realidad actual que con sus museos es una joya de la cultura y de la cultura universitaria muchas gracias y damos oficialmente inaugurado el congreso internacional en Madrid italiano de los austrias espacios carreras y fileneras muchas gracias y y y y y y y